A ser forjadores de vida y de esperanza, podamos ir logrando también esa confianza a nuestra población. La Plana Mayor de la Policía celebró este viernes el día de su patrón, San Juan Astadeo. Al oficiar la homilía, el Obispo de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, llamó a la institución a acercarse más a la población en busca de recuperar la confianza. Todo lo que constituye la reforma y que es parte también del bienestar y el desarrollo para la policía, para el forense y también para el pueblo, debe de contemplarse esta cercanía del policía con el pueblo y por qué no también del pueblo con el policía. Para saber que ahí está quien te va a cuidar, quien te va a apoyar y quien te va a ayudar. No un enemigo, sino más bien, un amigo. Al término de la celebración eucarística, el ministro de Interior aplicó la ley del silencio, las diversas preguntas sobre la inseguridad y otros temas. ¿La unidad ha desaparecido? Muchísimas gracias. Un interés a visitar. Muchísimas gracias. La indigencia siempre ha venido. Te agradezco a la presidencia. Y como su superior jerárquico, el director policial también prefirió no responder preguntas sobre los más recientes hechos violentos. Invitada al acto religioso, Yanilda Vásquez, exfuncionaria, admitió un alto nivel de violencia criminal al que, según dice, se le está dando respuesta. Yo quiero que ustedes sepan que uno de los países que tiene más alta tasa de criminalidad por eventos sociales, es decir, que hay que trabajar una cultura de paz, una cultura de resolución de conflictos por vía amigable. Hay que trabajar mucho integralmente, hay que trabajar todos los aspectos de la vida. Yo creo que eso es lo que se evidencia. El obispo Santiago Rodríguez reconoció la importancia de la reforma policial, que a su juicio debe ser acercada más a la población como la propia policía y sus agentes. Nelson Mateo, RNN.